Música 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 ¿Qué estaba gritando en la cumpleañera? No, estaba hablando que Dios sabe cómo hace ese trabajo. ¿Dónde está el 53? Uy, está tan grande y no la vi. Ahí me va a tomar la puerta. ¿Qué estaba gritando en la cumpleaños? ¡Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz! ¡Hurra! ¡Que nos siga cumpliendo hasta el año semir! ¡Hurra! 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 ¿Por qué te casaste conmigo? Pero dime, dime, ¿por qué te casaste conmigo? Chau, Richie. Nos vemos. Cuídate. Chau. Queda mal que venías un sanccocho. No venías un sanccocho. Franchesca. Franchesca. Chau. 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 Chau.